Rusia y los países africanos celebraron su cumbre creada en el año 2019. Este año se congregaron en San Petersburgo para elaborar una agenda conjunta que incluye la búsqueda de compensaciones por colonialismo, el retorno de bienes culturales a África, así como el compromiso de luchas contra el nazismo y la rusofobia, como reza la declaración del encuentro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también prometió miles de toneladas de cereales gratis para los países africanos más necesitados, así como una colaboración más estrecha con las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia del continente. Una estrategia que Occidente percibe como un intento por ampliar la influencia de Moscú sobre los países africanos. Y es que por más que el presidente ruso intentó desviar la atención de su latente invasión a Ucrania, el tema no fue ignorado por sus socios africanos, como nos lo cuenta el periodista Ricardo Marquina desde Moscú. Concluye en San Petersburgo la Cumbre Rusia-África, una cumbre de dos días que ha servido sobre todo como plataforma de relaciones públicas para Vladimir Putin, que ha querido mostrar que Rusia no es un país aislado del mundo, pese a las duras sanciones occidentales contra Moscú por la invasión rusa de Ucrania. Putin ha prometido ayudas directas en forma de envíos gratuitos de grano a seis de las naciones africanas más necesitadas y también ha dicho que Rusia trabajará para aumentar el número de beneficiarios. También Putin ha dicho que instructores militares rusos seguirán trabajando en aquellos países africanos que así lo deseen. Por otra parte, Putin ha tenido que escuchar por parte de varios líderes africanos de que ha llegado el momento de sentarse a negociar con Ucrania, de buscar una solución negociada de paz para la guerra en Ucrania. Aunque Putin solo ha dicho que estudiará con respeto las propuestas de sus socios africanos. Una respuesta muy parecida a la que dio cuando se presentó el plan de paz por parte de China, del que no hemos sabido nada más hasta la fecha. Y es que Rusia busca aliados en un mundo que condena la guerra en Ucrania. El Kremlin utiliza ahora toda una maquinaria propagandística que va desde campañas de desinformación y noticias falsas hasta el grupo mercenario Wagner para aumentar su influencia en los países africanos y lo está consiguiendo con muchísimo éxito. El equipo de DW Verifica nos cuenta en el siguiente reportaje cómo Rusia está socavando la democracia en el continente africano. Él es Kemi Seba, un influencer franco-beninés que difunde propaganda pro-rusa y anti-occidental en redes sociales. Este video lo publicó justo después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. Putin está reclamando su país. La verdad es que Rusia invadió un país soberano e independiente y ocupó parte del territorio de Ucrania. El influencer utiliza noticias falsas y las comparte en Internet para apoyar a Rusia en esta guerra. Su mensaje llega a mucha gente. Más de un millón de personas lo siguen en Facebook y más de 250.000 en Instagram. Forma parte de una creciente red de personas que se proclaman panafricanas. Investigaciones realizadas por medios de comunicación internacionales y colectivos independientes revelan que Seba mantiene estrechos vínculos con el grupo ruso de mercenarios Vagna. Al igual que otras influencers como Natalie Yamp, conocida como la dama de Sochi, que ha participado como ponente en eventos patrocinados por el gobierno ruso. El gobierno de Estados Unidos y el proyecto de código abierto All Eyes on Vagna consideran que Moscú estaría pagando una serie de influencers locales para difundir propaganda en África. Se les contrata para que averigüen cuáles son los temas más candentes, los que más polarizan, y luego los exacerban para que la gente se movilice en torno a ellos. Las opiniones entre los africanos están divididas en lo que respecta a la guerra de Ucrania. No a todos les convencen las opiniones pro-rusas. En la mayoría de países postrados en una encuesta reciente, un porcentaje alto cree que la invasión rusa en Ucrania fue contraria al derecho internacional. Aún así, Rusia intenta socavar la democracia en varios países africanos como Mali, Sudán, la República Centroafricana y Zimbabue. En tres de estos países opera el Grupo Vagna y aparecen videos como este. Otro ejemplo de propaganda rusa, esta vez dirigida a Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. Somos los demonios del presidente francés Macron. Ahora es nuestro país. El video propagandístico con dibujos animados fue visto miles de veces en las redes sociales y parece estar directamente relacionado con el Grupo Vagna. También parece aumentar el sentimiento antifrancés en antiguas colonias como Mali y sus gobiernos buscan formas de distanciarse de la antigua potencia colonial. Esto ha permitido a Rusia presentarse como un pacificador que defiende a África. Para el investigador sudafricano Justin Adenstein, el objetivo de Rusia es aparecer como una alternativa al statu quo. Ya antes de la guerra de Ucrania, vimos a Rusia intentando de manera agresiva recabar apoyos para sus políticas, muchas veces cuando eran contrarias a las políticas europeas o de la OTAN o de Estados Unidos. Adenstein añade que Rusia no es el único país que invierte en propaganda en países africanos. Muchos quieren ganar más influencia en la región, pero Rusia lo hace de una manera particular. Debilitan las sociedades abiertas, socavan la capacidad de los ciudadanos de tomar sus propias decisiones. Los expertos dicen que, mientras Rusia permanezca aislada en la política mundial, necesita de África. Difundiendo noticias falsas, propaganda y discursos anti-occidentales, quieren ganar peso en ese continente y mostrar que tienen un papel que desempeñar.